Hola, buenos días, amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Hoy es mi cumple y estoy, hoy voy a probar la cámara nueva que compré, así que en casa no se ve muy bien. Vamos a ver en la calle, ¿vale? Voy a hacer unos vídeos. Hoy es mi cumple y cumplo hoy 38 años, son ya 38, nos acercamos los 40. Así que nada, esto que se ve bien todavía, no sé cómo enfocarla porque no sé si se me ve la boca, no la entiendo muy bien. Pero bueno, haré unos vídeos con esta, haré unos vídeos con el móvil, así que nada, vamos probando y a ver qué tal. Bueno, voy a la ducha y me voy, ¿ok? Nos vemos, chao. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Ustedes están en tren? Espero que se me oiga y nada, luego os digo dónde voy. Así que nada, así que luego os pueden tomar, ¿vale? Chao. Y nada, estoy buscando la playa, en teoría abajo, bajé el tren y nada, ahora voy, vamos a ver, mucho turismo, bajaron mucha gente y nada, voy a girar para que veáis un poco, un poco el... ¿Cómo se llama? No, no sé, un poquito el centro, me imagino que el centro este. Hay mucha hacienda y bueno, así está. Ahí. Es bastante bonito, no sé, está. Ah, mira, te canta. Ah, mira, qué guay. Ay, canta muy bien. Mira justo en la chica italiana. Bueno. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver dónde me lleva ese paseíto, pero bueno. Bueno, chicos, luego seguimos. Chao, chao. Aquí está. Mira, esta creo que es la iglesia de San Sebastián que había leído, pero bueno, es esta. Por fin llegué, vamos a ver. Ah, mira, cómo de fiesta hoy. La chica que canta y música. Está bien. Bonito. Ahí está, sí, está. Está chula. Hola, hoy pasaremos, bueno, voy a ir allá, atrás de la iglesia esta. Ah, me imagino que no es el centro de la calle de San Sebastián, no sé dónde está. Pero bueno, vamos a ver. Ahora algunas fotos y bueno, pero bueno, está, está chulo. Está allí. Está guay. Bueno, sí, estoy contento. Ahora vamos a ver más chiste como es. Pero bueno, hasta ahora bonita, sí, no sé. Me gustó, sí, gente, la verdad. Pensaba que no, creía que no, pero bueno. Bueno, vamos a ver para allá. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias. Mira, chicos, esta chula, esta bonito, me gusta, me gustan estas cosas. Gracias. 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 Mira un gato ya. Un gato negro la vecina. Vamos a parar ya, ver qué hay ya. Si, por qué si da la vuelta. No, no, ya. No, no, ver qué hay. Gracias. 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 Nosotros creo que estamos por aquí, chicos. Imagino. No, estamos aquí ahora. Es verdad. Lo dice el cartel. Gracias. Si. Éramos aquí, creo, imagino. Estamos aquí en la iglesia. El... No. Bueno. Como se llama? El Bartolomé. No parece que era. Y ahora estamos aquí. Y mira, hay un cementerio. Vamos a ver. Ahora está aquí. Bueno. Vamos a ver hasta aquí. Vamos. vamos a ver, es un parque San Jordi, el parque, es mucho, es al mercado, bueno este ya se pasa de la 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 via del tren pero bueno vamos a ver hoy a resto, a resto y ya no sé un pasito por ahí a ver si voy, no al parque no sé si consigo ir al parque pero bueno vamos a ver la gente que se baña toma el sol está bien no ahí no es que chulo está guay la verdad bueno un domingo diferente de siempre como me gusta ir a la playa allí en Barcelona digo bueno hoy vamos hoy paseamos la playa de Cintas y pues nada verdad estoy contento chicos es mi cumple me lo estoy pasando bien bueno sí bueno bien estoy pasando por aquí estoy solo no pasa nada y bueno estoy disfrutando mi aire y bueno ya 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 se verá y bueno y nada bueno chicos venga luego seguimos chao chao y bueno 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 Ay mira la gente bañándose, no sé cuánto calor hace, hace calor pero bueno, no, no sé, yo sé que es la playa nudista, ¿no?, creo que sí, ay guay que me pongo un cachondo, que guay, la gente está haciendo fotos, yo haciendo vídeos, que guay, no sé para dónde comer, se baja allí, bueno, no sé, está bien, nosotros vamos a subir arriba, mira Melia, allí en un hotel, y luego buscaré un burger o algo para comer, está diciendo, no sé dónde está, pero bueno, pongo el GPS, ya que soy guía local, me busco los sitios, bajamos, subimos, bajamos, subimos, pero bueno, vamos subiendo, ya estamos allá, y ahora estamos por acá, y nada, veo que sí, la gente se baja por ahí, creo, pero bueno, está bien, aquí, la verdad, la playa, aquí la playa islada, allá, y directamente a la calle, allá en Barcelona, y bueno, sí que guay, sí está, allí el puerto, está fuerte allí, voy a ver si es un burger, pero creo que, que el burger no está aquí, creo que está más en la ciudad, acá, pero bueno, no ven, pienso tener hambre, y un paseíto, eh, pero bueno, ay na, bueno chicos, que tal, os está gustando el paseíto, mira, pase del Balmifer, si se puede ver, aquí, estoy aquí, estoy aquí, esta cámara, como no tengo el, el monitor, no puedo ver, así que yo no sé cómo saldrá, esa es la cámara nueva, así que, eh, no me gusta al 100%, porque bueno, es una cámara espía, así que, eh, pero no me gusta mucho para hacer vídeo, porque yo no puedo ver, eh, no puedo verme, así que, es un misterio, hay que ir a casa y ver cómo sale, pero, pero bueno, y nada, vamos a seguir, y luego, y luego grabaré otra parte, vale, venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!